Tiene que probar algo distinto para llegar arriba Buena posición para él Se va solo Acabó la jugada como querían ¡Gol! Es una pesadilla para cualquier defensa Y ahí está el balón En el fondo Y digo que el centro no ha sido bueno Intenta superar la defensa por bajo Y sigue avanzando Consigue salir Sí El portero se lamenta Pero de